Canto Mi mujer, mi realidad Mi amor, mi ser Y en cada segundo de nuestras vidas Le pido a Dios pa' que nos bendiga Y tené la dicha y de vivir contigo Y nos mandé un par de muchequitos Uno bien gordito y que hable cantao' Pa' que sepan que salió pintao' Y una niña linda se hace encontrar Pa' que se parezca su mamá No fue tan fácil, todo me tocó luchar Para poder lograr Que me quisiera como ahora me quiere Tuve que demostrar con ellos mi verdad Que tú eres luz en el camino oscuro Que crucé dos veces Y aquí estás conmigo, con mi mujer Y mi realidad, mi amor, mi ser Y en cada segundo de nuestras vidas Le pido a Dios pa' que nos bendiga Yo vivo orgulloso de ti, mi cielo Como el ballenazo de su pueblo Música Música Firme me paro en la raya a luchar por mi reina Cada instante de mi vida pienso en hacerte feliz Con detalles que me llevan a pensar que solo naciste pa' mi Porque solamente tu tienes la esencia Que mi vida de alegría pudo vestir Y aquí estas conmigo tu mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser Quien diga que nadie es feliz jamás Seguro que no ha podido amar Es porque lo que tengo guardado en mi pecho Es un corazón que está contento Lleno de ilusiones, lleno de alegrías Que en tiempos pasados no sentía Vivo por quererte, vivo por amarte Y jamás yo voy a defraudarte Como todo en la vida tendremos tropiezos Pero el amor nuestro Puede con todo porque es invencible Es fuerte como el mar y puro como un niño No habrá barrera, no habrá condiciones Para este cariño Y aquí estas conmigo tu mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser Y en cada segundo de nuestra vida Le pido a Dios pa' que nos bendiga Y tené la dicha y de vivir juntico Y nos mandé a un par de muchachitos Hay uno bien gordito y que hable cantao Pa' que sepan que salió pitao Y una niña linda se casen con tra' Pa' que se parezca a su mamá Y aquí estas conmigo tu mi mujer Mi realidad, mi amor, mi ser Y en cada segundo de nuestra vida Le pido a Dios pa' que nos bendiga Yo vivo orgulloso de ti, mi cielo Como el ballenato de su pueblo Dios pa' que salió pitao Gracias por ver el video